Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran, yo me desespero Si mis manos no te tocan, siento que me muero Necesito dosis diarias de tu dulce pelo Llegas con tu miel a ver esos, esos labios que te esperan Haciosos de besos, si tan solo te animaras Al verte al espejo entenderías Porque diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Yo hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Continuamos Se llama Currocar para todos ustedes Los temas de la música norteña, señores ¡Felices! ¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas tú Te dijiste ayer Güey cero romántico Tienes que entender No soy un güey básico Aunque no te culpo Hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos curándonos La vida de recuerdo Quiero que me digas que me quieres Y que me vas a extrañar Y que me vas a extrañar No mames, no me mires A los ojos Tú me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez Que te voy a abrazar ¿Qué será que todo fuera mentira Y de chicas o de su heredad Un día más Una vez más Que en tus brazos me quiero acurrucar Un día más Que en tus brazos me quiero acurrucar Que en tus brazos me quiero acurrucar